un joven emprendedor, empresario, exitosísimo, que va a compartir su experiencia de vida con nosotros. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Hola, hola, Dios, ¿cómo estás? Yo encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, con Moisés, con Juan, y créanme que en muchas ocasiones pasadas estuve conectado escuchando esta emisora 92.9 FM Pura Vida. Aquí estamos, pero hoy nos encontramos esta mañana con nuestro querido Diva Stasi. Hoy usted es la estrella aquí, queremos saber de ti. Raúl, tú tienes unas canitas que confunden. Háblanos de ti, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus padres? ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? Déjanos saber algo de ti. Nací en República Dominicana, aquí nací, mis padres son dominicanos, mi abuelo de parte de padres español y mi abuelo de parte de madres árabes. Y lo de las canas es desde los 15 años, yo creo que es parte de la herencia. Y tenemos una pequeña que acaba de nacer, tiene un año y dos meses. ¿Tu esposa, cómo se llama? Ana Laura. Ana Laura, bueno, saludos a Ana Laura. Definitivamente el aporte de la mujer siempre es significativo en todo lo que hacemos. Así es. Felicidades a Ana Laura por el logro que ha tenido y por lo que han hecho juntos. Dime algo, ¿a qué edad tú empiezas tu primer emprendimiento? A los 16 años. ¿Qué empezaste a hacer? Bueno, cuando eso estudiábamos en el colegio, en el Calazán, que está ahí en la independencia, y con un grupo de amigos un día dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer para comenzar a generar algo extra? Y comenzamos a vender todo lo que nos pasaba por las manos. Exacto. En ese momento, en ese momento, arrancaba unos relojes que tú le cambiabas las gomas de colores, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Sí, 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 sí. Y eso acababa de llegar al país. Y yo creo que en esa época fueron como unos mil, más o menos. ¿Vendiste mil relojes de eso? Más o menos. Ustedes ven, señores, lo que hablamos aquí de hacer acciones de emprendimiento. De ventas. De ventas, usted empieza vendiendo. Acción de emprendimiento es vender, vender algo. Usted vende lo que esté de moda, sobre todo lo que esté de moda, lo que se esté usando en ese momento, siempre y cuando no contradiga los principios suyos. Raúl, ¿y entonces qué pasó con ese emprendimiento? ¿Te llevó a otro emprendimiento? Háblanos de eso. Pues fíjate que el tema de las ventas es algo muy interesante, pero yo desde los 16 años comencé con el tema de la lectura. Y el primer libro que a mí me cambió la vida fue un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Y cuando yo leí ese libro, entendí que aquí la clave quizás para tener éxito y poder ayudar a otras personas no era tanto el tema de generar una venta día tras día, sino conseguir algo que las personas pudieran usar todos los días y que la venta se haga solamente una sola vez. Y duré dos años, vuelto loco. Los ingresos residuales. Exacto. Ok. Duré dos años, vuelto loco, buscando dónde podía ser ese lugar porque opciones habían un montón, pero ninguna como que me convencía hasta que la encontramos. Ok. Ok. Bueno, entonces eso quiere decir que te fuiste por el ramo de los multiniveles. Correcto. Ok. Háblanos un poquito de cómo tú defines el multinivel, cuáles son los beneficios que tú le ves versus un negocio convencional. Claro que sí. Pues antes de estudiarlo, para mí multinivel no era algo más que una pirámide, no era algo más que una venta de un producto que yo tenía y que lo iba a vender. Y fue algo muy interesante porque yo me toqué con esto, pero yo no sabía que me iba a dedicar a hacer esto. Yo me toqué con esto porque estaba buscando generar ingresos residuales. Y un día, cuando conozco el tema del multinivel, yo voy donde un primo y le digo, oye, es que este tipo de negocios no me gusta. Yo no creo en esto de la pirámide. O sea, yo estudié. Yo no me voy a poner a vender productico. Y ese primo me dijo una frase que cambió mi vida. Él me dijo, Raúl, ¿cómo tú criticas algo de lo que nunca has estudiado? Eso pasa muy a menudo. Y cuando él me dice eso, nosotros estábamos en Dominicana, en el boom de esta compañía que llegó hace años, que se llamó, ¿cómo fue? Que al final le decían, te me fui. Tel es free. Tel es free. Y cuando comencé a leer este libro, entonces entendí que este tipo de negocios sí funcionaban, pero que había que tener como unas bases para tú tomar una decisión de hacer un proyecto. Y así fue que iniciamos. Definitivamente. Entonces empezaste con el multinivel. Pero te preguntaba, ¿qué hace diferente al multinivel de una empresa convencional, de ventas convencionales? Son muchas cosas. Ok. Empezamos porque quizás cuando tú te asocias a un proyecto multinivel, tú no necesitas una infraestructura. Tú. No necesitas una oficina, no necesitas tener empleados, no necesitas ese tipo de cosas, que de hecho ahora en la pandemia se hizo muy evidente el tema de que la gente pueda hacer su negocio desde cualquier lugar. Y muchas empresas que antes tenían grandes oficinas mandaron la gente a la casa. Ese es uno de los factores. El otro factor es que la inversión es mínima. Cuando tú lo comparas con un negocio tradicional, la mayoría de las compañías multinivel la puedes empezar con unos 500 dólares, 600 dólares en aproximado. Y hay gente que te dice, pero con eso yo compro un caldero, compro una tufa y arranco. Y ya no va a ganar lo mismo que ganara con el otro. Claro. Y aquí lo interesante es lo siguiente, mira. Mira, yo desde los 16 años dije, ¿por qué? Yo decía, ¿por qué dos personas nacen en una misma casa y una persona es exitosa y otra no? O sea, ¿cuáles son las diferencias? Retirando todo el tema emocional y todo eso que puede afectar. Entonces lo que yo decía era, si ya hay gente exitosa, lo que hay que ver es cómo ellos lo hicieron. Y tener la humildad de tú ver por dónde te puedes ir. Sí, copiarlo y reunirte con ellos. Dice el fundador de LinkedIn que si tú quieres cambiar, lo primero que tienes que hacer es reunirte, unirte, aprender de gente que ya cambió. Correcto. De gente que está como tú quieres estar. Correcto. Entonces las alianzas son muy importantes en ese proceso. Correcto. Ok, y ¿quién te mentorea definitivamente para tú entrar en ese multinivel? Claro. Y es muy interesante yo porque otra cosa que también me llama mucho la atención ahorita que hacías la pregunta con un negocio tradicional es que yo encontré que en las redes de mercadeo si tú sabes qué empresa elegir y si tú sabes hacia dónde dedicarte realmente lograr una estabilidad financiera o lograr una libertad financiera en comparación con un negocio tradicional. Por ejemplo, mis padres, nosotros tenemos una clínica que ya tiene 25 años y todavía al día de hoy, si esa clínica no se abre, no entra dinero. No entra dinero. O sea, hay que estar ahí, 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 ahí. Sin embargo, tú desarrollas, te capacitas, durante, te vas capacitando, te van pagando, pero el promedio de tiempo que le puede tomar una persona hacer que su negocio funcione sin él o sin ella es un promedio de 3 a 5 años. ¿Eso es multinivel? Es multinivel. Ajá. Yo creía que era tradicional. No, 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 es multinivel. Un negocio tradicional son 50 años. Así es. Hay gente que tiene 80 años y está todavía el tronco. Exacto. Pastor Díaz, aquí tengo en Facebook a G. Cris Amador y dice, no es lo mismo multinivel que pirámide. Claro. Así es. Entonces, sería bueno que desmontemos un poquito esa idea para que los que nos escuchan estén claros porque usted trabaja en multinivel y no en plataforma de pirámides. Correcto. Entonces, explíquenos un poco la diferencia. De hecho, te comento, Juan, el concepto pirámide no existe. El concepto pirámide es un concepto que los latinos le hemos colocado a ese sistema. Realmente el concepto es sistema Ponzi. Así es que se llama. Y cuando tú buscas en internet quién fue Ponzi, Ponzi fue un tigre que en Italia acabó y arrasó porque él literalmente fue el que inició todo esto que ha hecho tanto daño en muchas personas. Y aquí el tema está en que se lo venden a la gente como si fuera un multinivel. Pero muchas personas a veces toman la decisión emocional, no porque han investigado. Y hay muchas diferencias. Suele ser muy emocionante. Sí, totalmente. Todo lo que viene del sistema Ponzi suele ser muy ilusionante porque normalmente siempre te van a vender que te retiras en tres días. O sea, que mientras tú más inviertes, más rápido te retiras. Exacto. Es la idea. Exacto. El trabajo no es el centro del trabajo, ni la persistencia, ni el equipo, sino todo tu esfuerzo, cuánto tú inviertes, mientras más tú inviertes. Y ahí te va a ir diciendo más o menos. Adelante. Así es. Mira, hay tres, cuatro diferencias fundamentales entre una pirámide y una compañía legal o un sistema multinivel. La primera diferencia sería que en un proyecto multinivel hay un producto físico. En una pirámide todo es virtual, es un servicio. O sea, no hay nada palpable. No hay nada palpable. Por ejemplo, Telesfree era parecido a una pirámide. Correcto. O sea, ahí yo siempre veía a la gente dándole una famosa maquinita y colocando por ahí. Donde no hay un centro productivo, no hay gente trabajando, tú no tienes una fábrica, tú no tienes un almacén, tú no tienes nada. Entonces, todo lo que está es en el aire y así mismo como llega puede irse de una vez. El primer punto es que no hay nada tangible, no hay un producto que se pueda exhibir, vender. Correcto. Eso es lo primero. El segundo punto, que es algo muy interesante, es el tema del pago de impuestos. Porque las compañías multinivel que están legales en un país, están establecidas, pagan impuestos. Las personas que ganan dinero pagan impuestos y que en muchos casos la compañía misma les retiene. Pero en una pirámide eso no se ve. Una pirámide de la compañía no está registrada en el país y si tendría algún producto ni siquiera está registrada en salud pública, por así decirlo. Entonces esa sería la segunda diferencia, que esté establecido en tu país y que esté con el pago de impuestos. Eso pudiera ser otra diferencia. Que tenga un RNC, que tenga un espacio legal, que tenga domicilio. Correcto. Que usted pueda ir y visitarlo y sentarse con ellos, que tenga un almacén, que tengan empleados. Y que estén en paz con las leyes de ese país. Correcto. Porque usted tiene que saber a quién va a demandar si las cosas fallan. Exacto. Y que tenga algo que perder. Lo primero que un Estado le pide a las personas es que inviertan en el país, que le duela. Si usted viene aquí y dice que todo el mundo va a ganar dinero, pero usted no es capaz de invertir un peso, en usted no se puede creer. Claro, así es. Y la tercera forma, que es algo que la gente cree que sucede, es muy interesante, y es que en una pirámide es normal que si tú entras primero y hay más personas que vienen debajo de ti, tú vas a ganar más. Eso es normal. Pero en una red de mercadeo multinivel eso no es normal. En una red de mercadeo multinivel, si yo entro debajo de ti y yo hago un trabajo mayor al que tú haces, yo voy a ganar más, aunque esté debajo de ti. Sí. Es como dice la Biblia, el que no trabaja que tampoco coma. Bueno, aquí más o menos come, pero no también. Pero no también, si no trabaja. Usted no puede lucrarse abiertamente del trabajo de los otros. O sea, no es que yo recuque a Raúl y Raúl ahora se convierte en un monstruo. Yo me voy para mi casa a sentarme y me pongo un chiló. Como flor de loto, yo digo. Exacto. A esperar que él me haga rico a mí. O sea, no es un grupo de obreros lo que usted tiene, porque precisamente eso es lo que castiga el multinivel. O sea, no convertirte a ti en un obrero. Tú vienes del negocio tradicional donde tú eres un obrero, donde tú estás debajo en esa plataforma. Entonces tú llegas al negocio de multinivel y eso es lo que tú menos quieres, que te convierta en un obrero. ¿Me entiendes? Tú quieres libertad. Una pregunta, Raúl. En relación a las ganancias. Sí. La gente a veces entiende que el porcentaje de ganancia de esa venta de ese producto es alto. Sí. O sea, ¿cómo es posible que sea de esta manera? ¿Te refieres alto en base a la remuneración que la persona recibe y su equipo o te refieres alto en base al costo del producto? En base al costo. ¿Del producto? Ajá. Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Ok. Bueno. Cuando entramos en el mundo este del multinivel y todo eso, hay una institución en los Estados Unidos que se llama la DSA. La DSA es la Direct Selling Association. Ellos son los que se encargan de regular las compañías que están legales. Y está con su sede en Estados Unidos. O sea, cuando tú entras a la página de ellos, tú te encuentras que registrados en la DSA hay un promedio de unas 300 a 600 compañías. Diferentes. Y todas ofrecen algo totalmente diferente. Entonces, yo creo que el primer paso es ver si la empresa está registrada allí. ¿Por qué? Porque era lo que decía Dio ahora, el tema de que tú llegas a un país, vas a desarrollar un proyecto en el cual te vas a internacionalizar, pues tienes que estar legal. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas compañías surgen de la siguiente manera. Surgen dos o tres personas con un montón de dinero, se reúnen en un restaurante o en un bar y dicen, oye, vamos a crear una compañía de multinivel. Y dicen, ¿y qué vamos a vender? Y en ese qué vamos a vender, a veces no es como debería de ser. Oye, descubrimos esto, que le hace falta a tantas personas, que le hace falta a la humanidad por esto y por esto y por esto y por esto. Y qué canal podemos utilizar para llegar a más personas. Esa es la forma correcta. Pero muchas compañías inician de la manera anterior que te comenté. Entonces, si tú desde un principio tienes la idea de montar un multinivel, pero no sabes qué vas a vender, puedes agarrar cualquier producto, ponerle una mercadotecnia muy bonita, que por afuera se vea muy bonito. Pero quizás si es un producto que tú consumes nutricionalmente hablando, cuando tú lo comparas con otros productos, no tiene nada. ¿Qué sucede? Que cuando tú investigas, ahí es donde te das cuenta el valor del producto. ¿Por qué? Porque son muy pocos productos que tienen estudios científicos, que tienen validez. Y esto es algo interesante porque en nuestro mercado latino tenemos mucho tema de que hay muchos médicos. Y esos médicos, cuando tú vienes y le hablas de un proyecto de redes, te lo comento porque mis padres son médicos. Entonces, ¿qué fue lo que yo? ¿Quiénes fueron las primeras personas que yo visité? Fueron médicos. Y muchos médicos me dijeron, ¿y tú crees que yo me voy a meter en eso? O sea, ¿tú crees que mi imagen se va a ver metida en eso? Entonces, yo cambié el sistema. Y en vez de ir a hablarle directamente de lo que era el negocio, yo le venía a mostrar lo que era un producto con validación científica, con estudios clínicos y todo eso. ¿Qué es el lenguaje de los médicos? Y ahí cambió el asunto. Entonces, en conclusión, el tema del precio es relativo. Yo tengo amigos en República Dominicana que tienen años haciendo compañías de redes de mercadeo. Tienen un montón de gente en su organización y casi no ganan dinero. ¿Por qué? Porque el producto es muy económico. Entonces... Es económico, por supuesto, por la misma relación que estamos hablando, la calidad del contenido del producto. Correcto. Entonces, es muy interesante ese tema porque los productos de mayor costo, por lo regular, son los que tienen la mayor calidad. Pero donde hay un producto de mayor costo, hay una oportunidad de negocio más grande porque tienes que trabajar un poco menos. Así es. Tienes que, o sea, detallar menos el famoso retail porque entonces tú te conviertes a un culmado también. Bueno, y algo bien importante del producto es que hay un margen que se establece para gasto de publicidad, que en este caso llega directamente al vendedor. Esa ganancia. Ahí está la diferencia también del costo de ganancia que adquiere ese vendedor por ese producto. Así es. Bueno, y también, como decía Raúl, el tema de la calidad, pero el tema de que ahora cuando tú estás en el multinivel, tú eres un accionista de la compañía. O sea, tú no te puedes quejar tanto porque tú estás recibiendo... O sea, te están ayudando. Si tú compras un producto en 25 mil pesos, ¿verdad? Y de los 25 mil pesos hay 5 mil o 6 mil pesos que son tuyos. Ok, entonces realmente tú no estás comprando en 25, sino en 19. O sea, hay un beneficio que está incluido para ti que allí cuando tú lo compras en el supermercado, además de que la calidad no es la misma, además de que ese producto lo tiene todo el mundo, además de que para que sea genérico, muchas veces se llega a prácticas de muchísimos tipos que no siempre son las mejores ni las más sanas. Para tú hacer un producto que no siempre tú dices lo que contiene y cuánto daño puede hacer a la salud. Eso es un tema que hay con los productos éticos, que eso es lo que a veces tú no tienes con estudios con productos que son de este índole, porque al ser un solo producto, está la marca comprometida. O sea, el multinivel es ese producto, es esa marca. Y si esa marca no tiene una absoluta calidad, entonces se cae el multinivel completo. Así es. El que vende un producto tipo Y por ahí, lo único que tiene que hacer es cambiarle el nombre a la etiqueta mañana y tiene el mismo producto en todos los anaqueles puestos, ¿me entiendes? Y lo lanza de nuevo. Claro. Pero cuando tú eres un multinivel, el producto eres tú, esa es la marca. Si eso se daña, se cayó todo. Porque tú no puedes salir mañana y decirle a alguien que en lugar de promover este producto, promueva uno que se llama Parecido. Claro. Porque se pierde el prestigio de todo. Y para que esa marca tenga ese nivel de prestigio, tiene que tener alta calidad y la alta calidad implica un alto costo. Y algo muy interesante, Dios, es que este tema de multinivel, de redes de mercadeo, que es lo mismo. Hace cinco, diez años, estábamos en un punto que estaba muy en pañales. Todavía está en pañales. Pero ¿qué sucede? Que llega el COVID, llega la pandemia y hace que mucha gente voltee a ver esto. Y de hecho, esta institución en los Estados Unidos, ellos cada año lanzan una especie de comunicado diciendo la cantidad de personas que ingresaron en Estados Unidos. Y en el 2019 ingresaron 600 mil personas en los Estados Unidos a hacer redes de mercadeo. 600 mil. En general. En el 2019. No, en Estados Unidos. Sí, sí, pero de cualquier redes. Sí, de cualquier redes. Sí, correcto. Y acaban de lanzar, hace tres meses, ¿cuántas personas ingresaron en el 2020? ¿Quieren saber el dato? Sí, dale. Tres millones de personas. Durante la pandemia. Durante la pandemia. O sea, tres millones. Estamos diciendo que el mercado creció cinco veces más, un 500%. Lo que quiere decir es que funciona. Y lo peor de la vida no es entender cuando hay una tendencia. O sea, cuando hay una tendencia. Cuando hay una tendencia y tú no te montas en ella. Ese es el momento de aprovechar. Bueno, yo cuando llegaron los celulares que no eran Blackberry, yo decía, eso va a quebrar. Porque el que no tiene una Blackberry, no tiene de nada. Y cuando llegó el WhatsApp, yo dije, no, 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 déjenme con mi BBPing. Esto es lo mejor. Eso nadie lo va a usar. Yo estaba trabajando como vicepresidente, como director de negocios en Tricom. Y yo usaba mi BBPing. Y para mí ese era el mundo. Nadie. Eso no se iba a acabar nunca. Barak tuvieron que habilitarlo para usar uno porque no podía como presidente. Bueno, entonces la gente inteligente piensa en igual. Vamos. Somos iguales todos. Vamos a la llamada, Pastor. Tenemos que abrir la vía telefónica. Termine el comentario. No, pero usted sabe. El mejor cabanero del mundo. Entonces, el multinivel es una tendencia. Y ustedes sepan, las tendencias son como un tren. Usted se para sobre ella, puede ser a los ojos, pero se lo va a llevar completo. Entonces, cuando empezó el WhatsApp, el WhatsApp acabó con todo. El WhatsApp es una tendencia. Ok, la tecnología es una tendencia. Entonces, el multinivel es una manera de hacer negocio que está convirtiéndose en una tendencia. O sea, los negocios cada día sin que usted tenga que abrir una puerta son una tendencia en el mundo. Y si no, pregúntele a pedidos ya que está haciendo millones de pesos en República Dominicana y usted no sabe dónde está. Adelante. Vamos a la llamada 809-227-9290. Pero, Raúl, la gente se pregunta, ¿estás en la red de Inmunotet? ¿Cuál es la diferencia de esa red en relación a las demás y tus primeras ganancias? Háblanos un poco de eso. Mira, es muy interesante porque a mí me llama la atención el título que ustedes utilizan de Motívate y Arranca. Y yo creo que el dominicano es una de las personas más trabajadoras que yo conozco. Y te lo digo hoy, que en los últimos cinco años hemos estado como en unos 15 países más o menos hablando de esto. Y en ese Motívate, yo siento que el motivarse, el dominicano lo tiene interno. Pero a veces lo que no saben es dónde arrancar. Eso es lo que no saben. Entonces, tenemos mucha gente buena allá afuera en el lugar equivocado. O sea, tenemos mucha gente buena allá afuera que sigue en el modelo de negocio de un empleo que no es que está mal. Yo tuve mi primer empleo. Pero, oye, tú puedes comenzar a hacer algo extra. Y la ventaja, la razón por la que yo estoy enamorado de este tipo de negocio, es porque tiene una filosofía. No todas las empresas, pero hay una empresa en específico que tiene una filosofía. Y la filosofía es, la única forma de tú crecer es yo ayudando al nuevo a que tengas resultados. Esa es la filosofía. Esa es la filosofía. Excelente, ayudar a otros. Se llama liderazgo. Eso. 8-09-227-92-90. Mi primera ganancia fueron un promedio como de 50 dólares. ¿En cuánto tiempo? Un promedio de 50 dólares. No, mi primer mes. Yo me confundí, yo me confundí y yo apenas estaba iniciando. Yo lo que hacía era mucha venta de producto porque no creía en el multinivel. Y me confundí y en vez de meter a una persona con un paquete, lo metí con dos cajas y me confundí. Pero cuando yo dije voy a hacer esto en serio, a los seis meses ya estaba generando sobre 80 mil pesos mensuales como un extra. Y cuando me llegaron esos 80 mil, entonces yo dije, ¿qué pasaría si me dedico a hacer esto un poquito más profesional? Y ahí fue que comencé a estudiar esto. Y literalmente de 80 a 6 meses subimos a 150. Te estoy hablando ya de hace quizás cuatro años. Imagínate tú, ese señor tiene que estarse ganando más de un millón de pesos todos los meses. Ahora hay que llamarle con su carita sencilla y con cuatro caritas, así te lo ves. Y ese hombre está ganando más de un millón de pesos en su trabajo de liderazgo. A donde quiero llegar, a donde quiero llegar, Moisés. Si tú eres dominicano y estás escuchando este programa, oye, motívate. Motívate y comienza a estudiar, comienza a investigar qué son las redes. Comienza a darte la oportunidad de evaluar oportunidades de negocio. Comienza a ver qué hay en la República Dominicana. Todo el que quiere emprender hay una oportunidad. Y hace cinco años, como Moisés dijo, llegó aquí a la República Dominicana. Se llama Inmunotech. Apenas tenemos cinco años. Apenas cinco años. Apenas en estos cinco años tenemos. Ya establecido aquí. Ya establecido. Antes de eso, yo recuerdo una doctora que me habló de Inmunotech, una odontóloga. No sé si está con ustedes. Claro que sí. Ok. Venimos de ella. Ah, bueno. Fue la primera persona que me habló del negocio. Así es. Pero eso hace más de cinco años. Así es. Parece que ya lo traía. Quizás. Sí, algo así. Bueno, vamos arriba con las llamadas. 809-227-9292. Dos llamadas y concluimos. Ya son las 7 y 58. La mayoría de los que están aquí en Facebook conocen a Don. A Raúl. Tenemos la llamada. Raúl es un hombre famoso. A Don. Sí. Tenemos la llamada. Hello. Buenos días. Adelante. Hola. Hello. Hello. Se motivó, pero un solo segundo. Se fue esa. Se cayó. 809-227-9290. Llamada para Raúl Tuftiki. Está. Tufi. 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 Tu visitaba un médico pedido. Ahí la tenemos. Hello. 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 Se están cayendo. La llamada. Aquí debemos. Agarramos el Facebook. Sí. Vámonos con Facebook. Vámonos con Facebook. En Facebook. Buenos días. Ahí está. Entró. Entró. Todo bien. Motívate y arranca. Adelante con su pregunta. Motívate y arranca. Buenos días. Yo no estoy con todos los días. Estoy de la calienta. Yo me quiero saber qué es Monoteo. ¿Qué es Monoteo? Yo estoy empezando un pequeño negocio de nada. Como que no me da muchos resultados. Pero esa es la pregunta del día. ¿Qué es Monoteo? Bueno, yo pienso. Si. Defínelo en tres palabras ahí. Y que las personas entonces llamen directo y te pregunten. Ah, sí, claro. Tenemos un número de teléfono que podemos compartir con ustedes. ¿Tú me ayudas con eso, Moisés? Sí, el número es 829-775-8665. Repito el número. 829-775-8665 para orientación acerca de este negocio de multinivel. Pero, mira, brevemente, hay cinco pilares que tú tienes que buscar dentro de una compañía para tomar la decisión de hacerlo y que te vaya bien. Sí. Fuera del tema emocional. El primer pilar es la empresa. Esta empresa tiene más de 15 años en el mercado. O sea, se habla de que tiene un trayecto. El segundo pilar y lo más difícil de tú encontrar en una compañía multinivel, lo más difícil, es encontrar un producto que tenga lógica para el consumo diario. Eso es lo más difícil. Sí. Entonces, esta compañía desarrolló hace ya 40 años un tema que hace que la gente haga un consumo. Y el tercer pilar es el tema del liderazgo, que vas a tener personas que van a estar en constante apoyo. Pero lo más importante es que en todo el país solamente hay como unas 7000 personas que conocen esto. Entonces, estamos nuevos, por así decirlo. Definitivamente hay mucho por crecer. Bueno, señores, Raúl, tu feed, un teléfono, repite de nuevo. Sí, repetimos el número 829-775-8665, tanto WhatsApp como llamada directa, 809-829-775-8665. Tenemos que terminar. Lo que queremos siempre es darte alternativa para que no tengas razón de detenerte. Motívate y arranca. Raúl, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Te invitaremos de nuevo. Usted que está en su casa, queremos invitarle a motivarse y a arrancar. Analízalo todo, pero arranca. Sabes que podemos ayudarte a hacer más dinero, podemos ayudarte a estar mejor, pero no podemos salvar tu alma. El único que puede salvar tu alma es Jesucristo. Así es que queremos que tú le aceptes, que le recibas y que lo hagas el Señor de tu vida. Hasta mañana. Dios te bendiga. Motívate y arranca.